Bueno, nosotros hemos estado con el padre Bernardo que nos convocó a reunirnos como consejo pastoral y ver las actividades que podríamos desarrollar durante esta festividad que estuvimos desde el año pasado pensando en la posibilidad de conmemorar los 160 años de evangelización en Rapa Nui. Así que tuvimos constantes reuniones para ver cómo se diseñaba el programa la participación también de las personas que han investigado sobre el hermano Eugenio Iroque fue nuestro primer misionero en Rapa Nui, el que evangelizó a la isla. Así que ha sido, digamos, aporte creativo de un grupo creativo y liderado por supuesto por el padre Bernardo que nos ha incentivado a hacer esto. Bueno, sí, eso ya se ha pensado y se han realizado muchas cosas ustedes mismos han podido comprobar que los cantos son el Rapa Nui la liturgia está acompañada desde un principio a un fin en cantos Rapa Nui y además sí tenemos la traducción de la Biblia a través de un grupo de lingüistas liderado por unos profesores norteamericanos, Roberto y Nancy Weber que nos ha hecho y lo que se lee constantemente en la liturgia de los días domingos. Lo interesante también y es una aspiración de la comunidad que la misa en su totalidad se haga en el idioma Rapa Nui y creo que se han dado varios avances e importantes avances con respecto a la lengua e insertarlo dentro de la ceremonia y el padre Najóe que nos visita constantemente él durante su humilidad desarrolla la misa en Rapa Nui así que nos falta más incentivar a la juventud la participación de la gente más activa y sobre todo de la juventud que se vaya empapando de esta religiosidad y además de preservar su idioma. Que nos podemos juntar con toda la familia y podemos disfrutar comiendo con todos nuestros seres queridos. Yo soy Mariana, una de las Mariana Yo, bueno, yo siempre me preparo siempre me preparo y yo quería ver cómo iba a ser esta fiesta con 160 años de hermano Euro o de la evangelización de nosotros y yo soy bien, vengo de esa época, de todas esas personas pero sí, bien, lo encontré bien, lo encontré bonito con los obispos y los sacerdotes, bien activos me gustaron, me gustó tanto la misa, sí, sí, me encantó así que muchas gracias, gracias a todos los obispos de hecho el padre Bernardo que igual él habla, igual reza trata de que parte de la misa sea así en la panoí pero sí, sería bueno que fuera toda la humildad, toda la misa fuera así en la lengua de la panoí porque ya son 160 y ya cuando tengamos 161 ojalá ya tengamos la misa en toda la panoí siempre ha sido los curantos siempre ha sido un buen compartido siempre, en casi todos los curantos que hay en la isla porque en la isla hay muchos siempre ha sido así así de buen compartir y todo eso, así que, sí, bien bueno, la llegada de Dios que yo me lo imagino porque nadie me dijo nada porque cuando nosotros nacemos ya está ya está, es Dios entonces él inventó todas las cosas pero este me lo inventé imaginándome las cosas como nos cuentan los abuelos, los papás en la iglesia el primer sacerdote que tuve cuando me di cuenta de las cosas era el padre Sebastián entonces él era muy rígido muy ordenado ya a las 6 de la tarde salíamos del colegio toda la iglesia estaban enseñando a rezar mucha disciplina con él pero él hablaba todo en Rapanui el padre Sebastián entonces yo a los 12 años me tuve que irme porque había que ir a educarse afuera y yo no lo vi más cuando estuvo en Chile cuando estuvo en Chile yo le escribí llegó casi a los 2 años después de la respuesta cuando ella falleció me respondió me dice que porque yo le pedí que por favor si volviera a Chile porque en la iglesia nosotros un grupo que siempre nos preocupamos de cosas de Dios entonces me piden me dice negrita porque no le pedimos al papa que venga a la isla ya que va a llegar a Chile yo le dije no llegó todo rápido y se fue yo le dije pero no podemos hacerlo muy tarde y se fue nomás de Chile nosotros sufrimos y le hice la carta me dijo tú firma como tú como secretaria y me volvió a contestar pero cuando me trajeron el obispo los 5 padres de Chile ya se habían fallecido así que me dice que no me preocupara a nosotros y le hice mostrar la carta a todo el grupo que nosotros escribimos y dice que no se preocupara que Dios puso este mundo en el mar para nosotros y Dios está siempre aquí mira yo creo que esto culmina lo que uno ha ido pasando por etapas que realmente uno viene a concretar en un día tan especial tan lindo como este día que es el 3 de enero en el año en el cual llegó la evangelización a través del hermano Eugenio Heróbalaís y para nosotros se han celebrado muchas cosas sociales en el mundo creo que hoy día para nosotros los Rapanui que esta es primera vez en la historia que llega a concretar una celebración en la vida en los que han llevado la evangelización a lugares muy lejanos y uno de eso es que nosotros como pueblo estamos felices de que esto primera vez que lo estamos celebrando creo que es grande para nosotros tener corazón que también los que vivimos la fe entendamos que no solamente tenemos que celebrar en cosas sociales que primero es nuestra existencia al existirnos también Dios nos pone todo esto y también tenemos que estar nosotros a través de nosotros hacer estas cosas estas celebraciones también mostrar una forma de hacerle la gloria más grande a Dios nos sentimos halagados muchas veces tenemos que pensar que de esto espero que sea mañana para que esto se concreta y ahora traducciones algunos hicieron una traducción de unos profesores universitarios de Estados Unidos no sé realmente si son de Estados Unidos o de otros países que se hicieron que está el Nuevo Testamento que hoy día la cual yo ocupo pero no está definido eso también en nuestra fe tenemos que también a través de leerlo también hacerlos entender a la comunidad porque también se encuentra una confusión nombrar a Túa a Túa para nosotros Dios y a veces Jesús la que abra y momentos que abra el Padre entonces también esto me ha tocado a mí hacerlo entender ahí cuando el Padre está dirigiendo o cuando Jesús está dirigiendo entonces también eso la traducción está traducido pero hay que ir también en nuestra fe viendo también haciendo entender donde ya se asume el Padre a decir su mensaje y donde Jesús le toca también a él porque también viene del eje Dios pero y para hacerlo entender a la comunidad lo he hecho también en forma viendo la mirada de la fe nuestra la católica el Padre Bernardo me pregunté para hacer la Villa Cruci pero con el mixto de las dos culturas de Rapa Nui y de la Iglesia y tengo la carta blanca para hacer para entregar todos los simbólicos antiguos de la isla los simbólicos Rapa Nui y no sé si tú lo viste pero hay el primer vitral que es la resurrección de Jesús es con su rostro con tatuaje antiguo de Rapa Nui y es una hermosa historia con el pueblo Rapa Nui porque antes de hacer eso obvio con el Padre pregunté para escribir todos los textos en idioma Rapa Nui con la aprobación del pueblo Rapa Nui es súper importante para empezar y después con muchas dificultades para entregarle la aventura a la isla que viene de Francia con barco porque no puedo mandar en avión por un tema de seguridad es con 16 meses para esperar la pintura y después con la pandemia y altas problemas y de salud y de tiempo y de de la pandemia obvio eso y sin planificar con todo este tiempo que se está más largo sin planificar eso el primer vitral está como en la iglesia para el 25 de diciembre eso es un regalo de la vida como artista de hacer una historia así porque me encanta soy enamorada de Rapa Nui desde 29 años y para mí es un regalo cada día de vivir aquí con la hermosa isla y especialmente con los Rapa Nui mi opinión también es un regalo de estar aquí de compartir con este grupo del continente y también de Francia con el sacricor de corazón que es una grande aspiración para mi trabajo todos los artes especialmente de la isla que está en Roma es una grande aspiración y gracias a Dios estamos con este grupo hoy día para esta hermosa fiesta yo encuentro que fue maravilloso lo que hizo el padre Bernardo acá en la isla organizó toda esta fiesta y el curanto maravilloso para todos nosotros lo encontré maravilloso espectacular y aparte con la visita de los monseñores y de ustedes y de las autoridades lo encuentro espectacular bueno nosotros estamos acostumbrados porque aquí el sármon en la iglesia siempre lo leen en Rapa Nui la tía Nelly así que la hermana Nelly así que ya estamos acostumbrados a eso y el padre Bernardo siempre nos da nuestro espacio como comunidad Rapa Nui para que nosotros podemos expresar en el idioma de nosotros en nuestra lengua así que yo los felicito por haber estado acá en este nuevo día con nosotros a compartir estos 160 años de aniversario así que le doy la vinieron así que maravilloso muchas gracias lindo espectacular después de 160 años esperar este día que venga el obispo el cardenal y todo a compartir con el pueblo Rapa Nui acá ha sido muy lindo espectacular integración ahí está la palabra integración hoy día estuvo hablando como se llama estuvo hablando el obispo y decía algo muy importante que hoy en día el padre Bernal siempre está integrando todo lo que es el tema cultural en lo que es la iglesia en la misa y todo y eso es importante para la comunidad Rapa Nui bueno así como como cuando yo era chico mi mamá me enseñaba todo lo que es el tema de Dios de la iglesia del ama ama a todos como hermano y hace bien yo espero bueno siempre he tenido la fe y siempre lo voy a tener de compartir con todo el mundo con toda la gente ahora hay un tema lindo acá si hay un mormón un evangélico o otras personas que tienen su religión yo creo que toda esta gente reza a la misma persona al mismo Dios que somos todos nosotros que compartimos el mismo pensamiento como dice como dice el tema no importa la raza ni el color para que importa amar a todos como hermanos y a ver bien eso es lo que hacemos acá en Rapa Nui Rapa Nui es muy fuerte también por el tema religioso porque durante el año tenemos todos los meses un curanto relacionado con Dios con la Virgen María muy importante estamos muy contentos de haber celebrado la Santa Misa en la conmemoración de los 160 años de la evangelización precedida por nuestro obispo monseñor Jorge Vega también con celebrada por el nuncio apostólico de su santidad del Papa Francisco y por los representantes de las distintas administraciones eclesiásticas que ha tenido la isla Rapa Nui el señor cardenal Celestino Aos siendo el arzobispado de Santiago uno de los primeros que administró luego monseñor Pedro Sandón que administró en el tiempo del obispado castrense posteriormente monseñor Francisco Stilmeyer donde era vicariato de la Araucanía hoy obispado de Villarrica y monseñor Jorge Vega hoy actual obispo de Valparaíso también contamos con la presencia del superior de los sagrados corazones el padre Sandro Mansilla tuvimos un hermoso momento de memoria agradecida dando gracias al señor por el paso en estos 160 años y también comprometiéndonos a seguir llevando el evangelio de Jesús a todos los que lo necesitan y este día 3 de enero la iglesia en todo el mundo celebra el santo nombre de Jesús y llegó ese santo nombre en la predicación de un hermano primero de los sagrados corazones y hoy día los que somos parte de esta comunidad de Arapa Nui tenemos que seguir llevando este nombre a todos los que lo necesitan ya que el santo nombre de Jesús significa Dios salva necesitamos ser salvados necesitamos ser redimidos y la iglesia hoy día es justamente instrumento de salvación porque tiene el gran tesoro que dentro de ella está Jesucristo un gran desafío la lengua Arapa Nui es una lengua que está viva y necesitamos ir día a día aplicando la traducción con el lenguaje de hoy porque hay textos que están traducidos pero con el lenguaje antiguo entonces se necesita vuelvo a reiterar esta socialización de los términos que hoy se utilizan poder llevarlos a la traducción de los textos tanto litúrgicos como también de la Sagrada Escritura pero es un gran desafío y que grano a grano o granito a granito de arena vamos a tener que formar ese gran desafío esta gran playa que es la traducción de los textos litúrgicos y también el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura como el Nuevo Testamento con ese sello católico Mauru Kitiatúa en la lengua Arapa Nui muchas gracias Señor y Haka Jio Jio Tejanga firmes en la fe Yorana que Dios les bendiga